Así es amigos, y en nuestro GPS y nuestro blog Gourmet hoy lo dedicamos a Santa Teresa donde se hace la Santa Tentación. Ya van a poder encontrar nuestros deliciosos chocolates, bombones, trufas, todo acerca del chocolate. Bienvenidos. Y ya nos encontramos acá en la cocina de Santa Teresa donde se prepara la Santa Tentación pues que pueden encontrar acá en esta preciosa chocolatería. Nos encontramos acá con Jan de Plas que nos va a preparar unos pequeños bombones. ¿Cómo estás Jan? Muy bien Julieta, muchas gracias. ¿Cómo es el procedimiento del bombón, el chocolate? Un poquito a los taledientes para que ellos digamos se culturicen un poco acerca de qué chocolate vamos a preparar hoy. Vale, pues hoy lo que vamos a hacer son unos bombones, chocolate al 70%, un chocolate oscuro, unos bombones rellenos, también con un ganache de especias orientales. Bueno, arrancamos, el primer paso sería temperar el chocolate, que ya lo tengo prácticamente a la temperatura que es, son 45 grados centígrados. Lo vamos a temperar en la piedra, es un choque térmico, lo vamos a bajar a 27 grados, luego lo remontamos a 31, allí ya podremos trabajar con él. Entonces pasaremos a encasquillar nuestros moldes. Una vez tengamos ya el casquillo listo, los rellenamos, luego los tapamos y bueno, básicamente queda listo. Me encuentro pues con María del Carmen que nos va a hablar acerca de un poquito de la chocolatería en sí. Cuéntanos un poquito acerca de la historia, de cuánto está Santa Teresa y un poquito de por qué el nombre Santa Teresa. Bueno, nosotros estamos en Cali hace más o menos unos 8 años. Nació como una propuesta de aprender a consumir buen chocolate en Cali, poder construir conocimiento alrededor del chocolate con los paleños. Santa Teresa, pues el nombre que nos inspiró es porque, bueno, número uno, Santa Teresa es la patrona de la gastronomía en España, de la gastronomía dulce y es reconocida por toda la repostería que las carmelitas descalzas en algún momento pues empezaron a producir. Y lo otro es porque mi mamá, que ya no está con nosotros hace 20 años, se llamaba Teresa. Entonces Santa Teresa pues es una manera de rendirle homenaje de ella también. Para finalizar, darnos una pequeña invitación a todos los televidentes para que nos acerquemos acá a probar esas deliciosas tentaciones que vende Santa Teresa. Bueno, Julieta, los quiero invitar a que vengan a Santa Teresa. Aquí van a poder disfrutar de un rico café, 60 variedades de chocolates, postres, tortas, brownies y todo alrededor de este mágico producto que nos gusta a todos que es el chocolate. ¡Gracias!